no como lo que me lo quiere dormir me lo quiere dormir a will meet siempre los primeros siempre los primeros turnos rojini son malos y hoy en quilombo le rompí el cosmo a jiru de main y este es jiru tech hoy este es el regalo tener rook hoy mira si llegas a activar rojo se me pico siempre bañada gion que toca huevo que es gion boludo que personaje toca huevo que es gion que mala leche que es el que llega a la fiesta y dice gente guarden la cerveza basta basta a escabiar es el policía es el policía gion piña toma ahí pegue ahí tunga no tampoco se va a matar solo primero que está con will meet ahora explotar y pega una vez más y está agarrado por nada no se va a matar solo pero hay porque no le pegaste al niño mira ves mira jushibuska pumba pumba no hace nada no pasa nada y ahora pinto pipipipi pipipipi pam 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 y sale la palo la palome la palome Uy, Roshini Uy, mirá la cantidad de Cosmos Uy, te rompió este Cosmos, ¿qué va a pasar? No desaceleras más Sólido, chicos ¿Y vos? Vos no tenés más cierpe Mientras se pi, 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 pum Protegió a Jiru Le soltó la mano fuerte a Milo, ¿eh? Le soltó la mano fuerte a Milo Yo quiero que Milo pegue todos los turnos Este te voy a matar Ah, está protegido por Jiru, me olvidé, boludo No, a tu hermano, toma Pumba, uu, ché, está en torre duro Pumba Están durísimos todos, ¿eh? Pi, 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 pi Pumba ¿Cómo estaba aguantando Persefonfa? Ah, mirá, no había aguantado Estaba aguantando Persefone Mirá vos, bueno, no importa Lo importante es que estaba aguantando No quien estaba haciendo que aguante, ¿no? Ahora a ver cómo aguanta Milo Yo quiero que Milo pegue 40 turnos Vamos a ver Tiene tanto ojete que lo agarra a la seda Ahora no quiero que lo agarre a la seda Y le agarra a la seda Y se muere Persefone ¿Qué ojete está teniendo ese hilo? Mirá Wismith, ¿está todo borracho ahí? ¿Volvió el escabio? Volvió de pegar cachetazos en los Oscars A ver, sacarle Cosmo a este No tiene más Rook este No lo mata más Mitana tos ¿Nani? ¿Alguien mal está andando para el traste de mi stream o solo... Oh, faku No, mi stream está andando bien, gente Es su internet Igual como aguanta este team, ¿eh? Igual nada, es un diamante No, tampoco lo voy a... Ah, Kitana tos se pegue solo Mirá, encima le voy a dar el tiro a Kitana tos se pegue solo ¿Qué? ¡Faari! ¡Londo! Ha, 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 ha Mudada ¡Faari! ¡Faari! ¡Kotaku! Saori así Todo HP gorda Todo Resistencias 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 Toda gorda, esto que HP refleja Pumba Kosakuna Jajaja Jajaja Que paloma de tía Tía de dragones, sólido Roshini A mi ni me la contes Sorry We meet, una jugada una ganada Música 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 Música